semi sólida pero el exterior es muy suave y esponjoso como mantiene todo adentro creo que mi estómago quiere comunicarse conmigo nuestro estómago compadre después de comer un bofet así ese tubo interno carnoso está a punto de echar la basura no no ah ah esto es absurdo como funcionan con sólo dos ojos no sabes a quién trajo strickler de vuelta con él o sí un troll con cuernos grandes y un bastón extraño puede ser lo siento eso no lo sé sí y bueno tampoco nosotros